El partido se va a cagarnos a mano, ¿eh? Sé el compromiso que tienen todos ustedes. Y mostremos una gacha. Martín, no nos tenemos que dar nada a nadie. ¿Eh? Nosotros queremos el voto. Hay que correr, hay que jugar y hay que ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! Dos minutos arrancaba el partido. Una de Independiente, Mancuello, que habilita a Albertengo. Remata y tapa muy bien Pelegrino. Y enseguidita nomás, Pisano, en una gran jugada individual, lo pierde Erbiti. Fíjense que lo corre de atrás, le mira el número, lo deja bien chearse en el camino y toca con una subtileza, un pase a la red. Hermoso gol. ¿Qué respiro? Sí. A los 14 minutos. ¿Tira un caño o me parece a mí? Pero se perdió un montón de goles Independiente en este primer tiempo. No, no, no es caño, no es caño, no es caño. No, ya sé, pero tira un caño, le pasa al lado la pelota. Pero no es que lo esquiva, tira un caño y le saca. ¿Cómo fue este primer tiempo Independiente? Independiente aprovechó los errores y equivocaciones de Banfield para defender. Banfield perdió 1-0 y el flaco Pelegrino, el arquero, paraba la pelota para que se ordenara porque era un desastre. Mirá, ahí si no se tropezaba Pizzini, que se cae, era el segundo Independiente porque llegaba libre para el gol, se ríe Almirón. Y a los 45 van Fiel, Erbiti, por arriba del travesaño. La primera vuelta ha llegado. Claro, tuvo chances, Independiente lo pudo ver liquidado o irse al descanso con mayor diferencia. A los 8 minutos, otra Independiente, Albert Engos de afuera al área, bien otra vez Pelegrino. Y a los 23 viene el empate, cabecea a Sibeli, le pega a Senjo y después de un rebote en veloque se mete en el costado, en el segundo palo. Nada puede hacer Rodríguez. El gol en contra es que en realidad se lo hubiera dado a Senjo. Faltaban algo más de 15 minutos, 16 minutos, tiene esta clara Independiente. Miren el gol que se pierde. Mancuello, insólito. Mancuello, insólito. Ahora tenemos un buen remate de Matías Pizano, queda en el palo derecho. Y del rebote de la pelota le queda Mancuello, que remata derecha. Debió ganar el rojo, debió ganar el rojo por estando. Increíble, increíble. Debió ganar el rojo. La última fue para Banfield, de Juanito Casares, que va a tirar el centro. Y casi lo pierde, debió ganar el rojo y casi lo pierde. 44, faltaba uno más, miren Cuero, le pegó mordido, saca muy bien el ruso Rodríguez, pero casi casi. Los dos equipos jugaron bien, fue muy intenso, los dos buscamos ganar, pero bueno, tuvimos muchas chances, que no pudimos concretar nada más. La cabeza es futbolístico, porque en el primer tiempo lo pasaron por arriba Banfield. No, creo que el equipo jugó bien, en el segundo tiempo también. De esta manera el resultado va a no llegar. ¿Se puede entender cómo no ganaron este partido? No, no se puede explicar. Una lástima, tuvimos muchas situaciones de gol, pegaron pelota en el palo, mano a mano. No pudimos concretar y bueno, ellos encontraron el empate. El hincha es hincha, el hincha se puede manifestar de la forma que quiere. Si quiere putear a un jugador, si quiere vacilar a un jugador, eso es la gente, para eso son hinchas. Yo soy hincha del club y puteo a los jugadores. Creo que a la larga los buenos resultados van a venir, creo que tampoco estamos muy mal.